¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Y a ti cerca me pone peligrosa Con un besito a dos pa' que esposa La novia tuya me pone celosa Y aunque se moza No te va a tratar como Dios No te va a estar como Dios No te va a estar tan rica así como Dios Ella es tu mía y yo no cometo Es una que tengo yo Me prego comiéndolo yo Hoy estás cambiando con ella Pero después también no hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente estarás bailando hasta conmigo Me toca conformarte con fotografías Me toca hacer un árbol con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un colección linda así como no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Allá dormí la vida con tanto silencio Llorando de fracaso porque no la tengo Es que una vida imbécil me robó mi sueño Tengo herido el corazón Y me sabrá la canción Allá no puedo estar sin ti Pintando las paredes con tantos recuerdos Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esta gana que tengo yo No atrevo a comérmelo yo No te va a besar como yo